¡Suscríbete! El Distrito 1 incluye los municipios de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas, aunque normalmente se dice el Distrito de San Juan, pero sí están esos tres municipios incluidos. Rosa, algo que estaba leyendo que en el fin de semana cogió mucha fuerza y ha continuado, es que hiciste una propuesta de que cuando tú llegas a la legislatura quieres legislar para una licencia por menstruación, ¿correcto? Eso es correcto, es una de las propuestas que estamos discutiendo. Tuvimos una conferencia de prensa el viernes porque el Movimiento Victoria Ciudadana se unió al llamado de distintos sectores de mujeres y feministas, la coalición del 8 de marzo, para que se unieran a la marcha del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y como parte de las preguntas nos hicieron cuáles eran esas propuestas. Distintas candidatas del Movimiento Victoria Ciudadana se expresaron, eso incluyó la implantación del currículo con perspectiva de género, se habló también sobre cómo se tenía que fomentar un lugar de cuido para niños en los lugares de trabajo, se habló también de cómo se había que remunerar el trabajo social que históricamente ha caído sobre las mujeres, pero la que más llamó, parece o creo, controversia fue la licencia por menstruación, licencia menstrual. También discutimos o propusimos fomentar la negociación colectiva, también fue una de las propuestas que tuvimos para acortar la brecha salarial porque las personas que están cubiertas, las mujeres especialmente, que están cubiertas por un convenio colectivo, pues su salario es en equidad al de los compañeros hombres. Mi rol aquí es hacer preguntas y he leído argumentos, estoy yo de acuerdo o no, pero he leído argumentos en cuestión salarial, hay muchas personas que dicen, y esto pues no estoy de acuerdo, pero lo dicen así mismo, pero ¿por qué tienen que seguir las mujeres peleando por esto? Si al fin y al cabo son las más que están trabajando ya, eso es lo que querían, están en las oficinas, están trabajando. ¿Cuál es tu respuesta? Pues que trabajar en condiciones que no nos permiten tener una vida digna, pues se asimila mucho a lo que hemos ya tratado de superar, que es la esclavitud. Ir a trabajar por el hecho de conseguir trabajo no nos garantiza una vida digna y especialmente lo que queremos cambiar como sociedad. O sea, no podemos solo pensar individualmente de que yo quiero un trabajo y quiero ganar bien, ¿no? O ganar poco, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que hay que aumentar el salario mínimo porque no estamos teniendo una calidad de vida. Pero definitivamente esos argumentos son los primeros que salen. Hay ha habido otros argumentos que son aún más bárbaros, como que el hecho de tener una licencia, pues no equipara, igual paga por igual salario, que obviamente no tiene nada que ver. No, una cosa no va con la otra. Por supuesto que no, pero han tratado de irnos por esa línea. Y es importante, pues este tipo de conversación es la importante, es lo que se quiere fomentar. El Movimiento Victoria Ciudadana y esta servidora no están proponiendo legislación para que se apruebe. Están proponiendo legislación asegurándole al pueblo de Puerto Rico que va a llevarse a discusión pública, que van a haber vistas públicas, que vamos a comenzar las conversaciones con los colegios profesionales, con expertas en el tema, con doctoras, con comunidades, con líderes comunitarias, con mujeres y por supuesto con organizaciones feministas y de mujeres. Esto va a ser una conversación. Existe desde 1947 una licencia en Japón. Eso es así. Tengo la historia aquí de por lo menos cinco países que sí la tienen. Está Japón en el 1947, Corea del Sur la otorgó en el 2001, en Taiwán fue en el 2014, en Indonesia, que aunque no decía años, pero ahí no es todo blanco y negro. Porque sí estaba leyendo de que en Indonesia aparentemente alegadamente exigen aplicar un examen médico a la mujer y que hay muchas mujeres que parece que no la utilizan por eso mismo, porque dicen, porque yo me tengo que poner a exponer a un examen médico. Y en China también existe, pero con receta médica. Esos son los cinco países que por lo menos pudo encontrar. Correcto. Y se ha traído también en Puerto Rico en el 2017 a la conversación, no sucedió nada. Entiendo que fue un legislador del partido no progresista. Pero él no lo propuso, sino que dijo que estaría dispuesto a considerarlo. Entonces ahí murió la noticia, ¿verdad? Entonces ahora es importante, ¿verdad? Están todos esos países que muchos están avanzados, pero lo que está sucediendo en Puerto Rico es particular. Y es que se nos han eliminado todas las licencias de vacaciones y enfermedad a las trabajadoras. Entonces tenemos una reforma laboral que no permite que durante el espacio de nueve meses que estás alegadamente en periodo probatorio tengas acceso a licencias de vacaciones ni de enfermedad. Ninguna. Entonces eso atenta contra nuestra vida y con nuestra dignidad y nuestra calidad de vida. Porque no podemos ni cuidarnos nosotras ni cuidar a nuestras familias. Y es algo abrumador lo desproporcionar que es que las mujeres somos las que estamos asumiendo todas esas tareas sociales que no están remuneradas. Entonces tenemos tres trabajos. Porque nadie se queda en la casa. Nos quedamos trabajando en la casa. Y nos levantamos y cuidamos a nuestros niños y a nuestros adultos mayores. Y entonces llegamos de la jornada típica laboral que sí es remunerada y tenemos que continuar trabajando. Entonces al tener esta realidad de que ha habido muchos reportajes sobre las empleadas que han, especialmente las mujeres, uno, somos la mayoría de la población y somos la mayoría de la clase trabajadora. Así que nos vemos adversamente afectadas, proporcionalmente mayor que las situaciones con los hombres. Y por tanto tenemos mínimamente la licencia de maternidad que sí aplica aunque esté en periodo probatorio. Pues igualmente por ser mujer es que tenemos unos síntomas porque no es una enfermedad. Es algo natural. Síntomas que nos van a estar afectando desde los nueve años, todos los meses y en ocasiones hasta más de dos veces al mes. Y por eso es importante hablar de esto para que se sepa que esto no solo tiene que ver con el dolor. Aunque sí existe el dolor y existe también otras condiciones y enfermedades como la endometrosis que se exacerba cuando estás entonces en el ciclo menstrual, pero entonces está íntimamente relacionada porque vas a sufrir de unos síntomas en ciertos momentos y no solo los síntomas. Lo importante de esta conversación es la amplitud del tema porque tú te compareces a trabajar un día y ese día te llega la regla y tuviste en el trabajo menstruación, sangre. Tienes que irte del trabajo. Entonces no todas tenemos acceso a transportación. No es fácil ir y coger la transportación pública para ir a cambiarte para entonces regresar al trabajo. Es muy incómodo, es bien difícil. Hay muchas situaciones que tenemos que trabajar y lo importante de los ejemplos de otros países donde sí se ha implementado, pues algunos son con paga, algunos son sin paga, algunos son de dos hasta tres días al mes, otros son de tres a cinco días al año. Así que vamos a continuar con esta conversación, pero me siento como cuando estábamos hablando de la licencia de lactancia. Cuando se le permite a la mujer estar lactando, que no es otra cosa que darle el alimento natural a la niñeza. O sea, no existe ninguna otra dentro del reino animal, ningún otro animal, aunque nosotros somos por supuesto humanos, ¿verdad? Que necesite tanto tiempo de cuidado para la crianza, ¿verdad? La mayoría o caminan dentro de poco tiempo o pueden volar dentro de poco tiempo, pero los bebés requieren de eso. Y por tanto es que ante esas necesidades específicas, ¿verdad? Que no son las mismas, pero que entonces logramos la equidad, que no es la igualdad, ¿verdad? Así que es importante que sí, que se sepa que son muchísimas las situaciones que nos afectan en nuestro ciclo menstrual, que son conversaciones importantes que tenemos que tener y que por supuesto hay que educar, incluyendo pues la perspectiva de género, por supuesto. En esta conversación, el Movimiento Victoria Ciudadana, incluso tu persona, que es la que trajo la idea, estaría dispuesto a hablar y decir, pues mira, sí se puede hacer, pero pues con una receta médica o que simplemente sea con una llamada, pues mira, no, no puedo hoy, voy a coger mis dos, tres días de menstruación por el dolor que tengo o por los otros efectos que me puede dar. ¿Ustedes estarían dispuestos a esa conversación? A tener la conversación, pues claro que sí, por supuesto, eso es lo que queremos fomentar. Yo no creo que ninguna persona candidata a un puesto electivo deba decidir sobre las personas. Aquí, ¿verdad? Fomentamos y yo fomento el derecho a la autodeterminación. Y es determinar como ciudadanía, ¿verdad? Y poder exigirle al gobierno y a los líderes electos qué es lo que nos conviene como mayoría. Entonces, igualmente dentro del centro de trabajo, pues promovemos la participación de las trabajadoras y los trabajadores. Y la manera que mejor se ha podido hacer eso ha sido a través de la negociación colectiva. ¿Qué significa? Que el grupo de trabajadoras se une, al igual que lo hace la ciudadanía, para elegir a sus gobernantes, para entonces promover cuál es la legislación, las medidas, los requisitos, las reglas que nos favorecen dentro de nuestro centro de trabajo. Eso puede venir uno de los legisladores del Partido Popular o legisladora del Partido Popular o del Partido Novo Pueda Existir y decir, Ah, no, pero es que nosotros presentamos nuestra plataforma y votaron por ella. Nosotros ganamos con un 41%, pero ganamos por ella. ¿Cómo tú respondes eso? Pues me encanta que hayas dicho los números, porque precisamente las personas que estuvieron administrando, Ricardo Rosselló, no ganó con la mayoría del pueblo, ¿verdad? Eso es algo que también hay que cambiar y que ahora se exacerba con el Código Electoral, que fue aprobado nuevamente, ¿verdad? Las únicas vistas y participamos en el movimiento fueron el 19 de junio. Luego de eso no ha habido ninguna otra vista para discutir cuáles son las enmiendas ni cómo nos afectan. No, y ahora pasó a la firma de la gobernadora. Y obviamente el llamado a la gobernadora es que no lo haga, es que no lo haga. La mayoría del pueblo de Puerto Rico se está expresando y hay que hacerle caso a la mayoría, no solo a la clase privilegiada que está dentro del Capitolio, que nos cierra las puertas, que no permite las vistas públicas y que no permite que el pueblo se exprese sobre cómo quieren que se legisle. Así que en ese sentido, Rosa Seguín y el Movimiento Victoria Ciudadana va a legislar sin tomar en consideración el sentir del pueblo. Sobre la reforma electoral, hay algunas personas que dicen, mira, yo no estoy en contra en su totalidad, pero pienso que para estas elecciones es demasiado apresurado. Ustedes tendrían esa posición de apertura de poder ver y decir, mira, tal vez el voto electrónico a largo plazo se puede trabajar, el voto por internet, eso es lo que ellos están diciendo. El voto por internet se puede trabajar a largo plazo. ¿Ustedes estarían dispuestos a coger ideas para hacer una reforma electoral o es que esta reforma electoral es no y ya? No, esta reforma electoral es no y ya. Y se hicieron muchas propuestas y se hicieron muchas enmiendas y tuvimos la oportunidad no solo de presentar un memorial, presentamos unos segundos y no recibimos ninguna respuesta, aunque se nos solicitó, ¿verdad? Y no hemos recibido absolutamente nada, pero no se puede continuar permitiendo que se legisle de esa manera, en cuartos oscuros y a las espaldas del pueblo. Pero definitivamente lo que contiene ese código electoral nos lleva a... no sabemos todavía si se va a poner en vigor efectivo en medio de este proceso electoral o se va a esperar entonces en enero del 2021, pero estoy segura que una u otra va a terminar en el foro judicial su implementación. Vamos a hablar un poquito de Victoria Ciudadana. Hay una mezcla de personas que algunos son estadistas, algunos son independentistas, otros han apoyado por muchos años el Estado Libre Asociado. Primero, ¿cuál es su posición en esto? Bueno, mi posición es que el pueblo de Puerto Rico es que tiene que decidir. Y yo creo que no le toca a las personas que están dirigiendo el gobierno favorecer. Y yo creo que Juan Dalmau se expresó así también hace poco en una entrevista que le hicieron. Mira, si yo tengo una preferencia sobre el estatus de Puerto Rico, una vez yo llego a un puesto electivo le toca al pueblo decidir. Y yo creo que está muy mal que las personas que estén en los puestos electivos hablen de su preferencia. Digo, pueden hablarla por supuesto, pero favorecer una en este momento de Puerto Rico lo que nos va a ocasionar es división. Y no podemos continuar divididos por las preferencias de estatus que se ha demostrado que a nada ha llegado. Ninguno de los partidos políticos ha podido implementar su preferencia, ¿verdad?, mediante el proceso electoral, ni de plebiscitario, ni de encuesta en Puerto Rico. Así que el Movimiento Victoria Ciudadana le da la bienvenida a todas las personas independiente de su preferencia de estatus, independiente de su preferencia o no religiosa. Y lo que queremos es lograr un mejor Puerto Rico para toda la sociedad. ¿Hay alguna estrategia dentro de Victoria Ciudadana que diga, pues mira, sabemos que tal vez la candidatura a la gobernación es algo un poco más cuesta arriba? Vamos a coger, sí, desde la posición de la candidatura a la gobernación, pero vamos a enfocarnos en agarrar la legislatura, vamos a agarrar la alcaldía de San Juan, que es donde se ha mencionado que puede ser que tengan un poco más de acceso dentro de esta estructura que ya está montada y que están los partidos tradicionales. ¿Hay alguna estrategia que ustedes quieran hacer o ustedes piensan que vamos a ir con todas a la gobernación, a la alcaldía, a la legislatura? Sí, ahora mismo estamos con una vocación de mayoría y no estamos con una estrategia, pero definitivamente, no puedo decir que existen unas figuras dentro del movimiento que tienen mayor exposición y que son más conocidas. Así que definitivamente si yo voy a estar al lado de Manuel Natal o de Alexandra Lugaro, pues eso me va a dar una exposición a mí. Pero estamos todas y todos trabajando en conjunto para poder lograr el cambio que Puerto Rico necesita y no necesariamente en estrategias electorales. Electorales. Que además, ya hablamos de la licencia de administración, me parece una muy buena idea, pero ¿qué otras cosas puede aportar Rosa Segui de llegar a la legislatura en el Distrito 1? Pues mira, primero hay que dejar sin efecto la reforma laboral que tanto mal nos está causando y que nos está agobiando aún más. Esto añadido a la Junta de Control Fiscal con todos los recortes y las medidas de austeridad. Así que se están viendo mayormente afectadas nuestras adultas mayores y la niñez por la falta de educación y demás. Así que hay que revertir esa reforma laboral porque es lógico que mientras mejor remunerados y mejores beneficios, más podemos aportar a la economía. O sea, una cosa va de la mano de la otra. Así que si queremos promover la economía, si queremos promover que los negocios estén más atestados y el turismo y demás, tenemos que tener también a las personas en la sociedad de Puerto Rico para que puedan aportar a la economía también. Así que revertir la reforma laboral, tiene que implementarse la educación, el currículo con perspectiva de género. No podemos seguir hablando de los roles tradicionales que han estado establecidos patriarcalmente, históricamente, de que la mujer se queda en la casa, de que la mujer va a ser la que atiende a los niños, de que la mujer es la que tiene que atender a los adultos mayores. Así que también tenemos que acabar con eso implementando la perspectiva de género. La licencia por maternidad tiene que ampliarse. Y sí, para quienes me han cuestionado, por supuesto que favorezco la licencia de paternidad. Por supuesto que sí es necesaria a ambas personas, a toda la familia, que pueda ayudar para criar un niño. Hace falta una tribu. Eso lo hemos escuchado. Y dejar claro que esto no es algo nuevo. Esto es algo que ya en otras partes del mundo existe, la licencia por paternidad también. Por supuesto. Aquí hay una, creo que son de cinco días en el gobierno, pero en la industria privada no existe. Eso es algo que se necesita. Tenemos que ampliar los derechos para todas las personas. No podemos continuar tampoco. Por ejemplo, ha salido hoy un reportaje de la Secretaría del Trabajo quejándose básicamente porque no se han radicado suficientes querellas por la brecha salarial cuando se pasó una legislación en el 2017. Pues mira con qué tiempo. El Departamento del Trabajo trabaja de lunes a viernes, no tiene horario extendido ni trabaja a fines de semana. Las mujeres que tenemos alguna queja de hacer, si estamos cubiertas por la reforma laboral, no tenemos ni un solo día para hacer valer nuestros derechos, para radicar querellas. Y radicar una querella no es ir 15 minutos y regresar a trabajar. Requiere de un día de espera. Luego tienes entonces entrevistas, tienes que producir información, luego tienes una vista. Y cuando es el proceso judicial neobial, que recuele de posiciones, de múltiples vistas a los foros judiciales, y por eso las mujeres nos estamos viendo tan afectadas. ¿Por qué no tenemos esos espacios? Y tampoco se puede olvidar del miedo que algunas veces se tiene a repercusiones por parte del patrono, por uno estar llevando un proceso en contra de ello. Totalmente de acuerdo. Y aunque exista la legislación, si no la ponemos en vigor, bueno imagínate, no tenemos ya la oficina de estadísticas, se desmanteló. La oficina de la Procuradora de las Mujeres tampoco está llevando a cabo las estadísticas de cómo nos afectan y de cuáles son entonces las necesidades. Si no llevamos estadísticas, entonces vamos a seguir diciendo que no tenemos estadísticas o cubriendo que eso no está sucediendo. Y si no está sucediendo y si no tenemos formas de hacer valer nuestros derechos. Ya para ir cerrando, me gustaría saber si usted, el movimiento Victoria Ciudadana, estaría de acuerdo a hacer alianzas con otros partidos, con otros movimientos, sobre ideas, no solamente electoral, pero sobre ideas, sobre legislación. ¿Ustedes estarían abiertos al proceso de vamos a juntarnos y hacer un proceso? Me acuerdo que hubo una vez una alianza entre Juan Dalmá, Manuel Natal y la misma Alexandra Lugaro sobre el estatus de Puerto Rico y cómo llevar el mensaje para ver cómo se podía trabajar el asunto. ¿Estarían ustedes con esa apertura? Pues mira, la contestación rápida es que por supuesto que sí, pero la legislación electoral vigente no permite alianzas ni candidaturas coaligadas. Así que pues es una zona que tenemos que tomar con mucho cuidado y por eso yo tengo que hacer esa explicación, pero lo ideal, ¿verdad? Y yo creo que el movimiento eso es lo que está promoviendo, es que todas las personas se unan, que nos unamos, que trabajemos de lado en las cosas que son buenas para todos y para todas y que dejemos a un lado unas diferencias históricas que nos han marcado y nos han separado, pero incluyendo por supuesto alianzas sobre la perspectiva de género, eso sería ideal de que se pudiera implementar desde ya. Porque ese cambio, aun cuando comencemos con esa educación, no va a ser de un día para otro. Este ya, y no quería dejar este tema porque tocamos la reforma electoral, pero el Código Civil, el Código Civil aparentemente y alegadamente, según estaba diciendo el portavoz de la mayoría del Senado, ya mañana miércoles ya se llegaron los acuerdos con la gobernadora, que son unas enmiendas mínimas y que aparentemente y alegadamente se va a estar aprobando. ¿Cómo usted reacciona a esto? Nefasto es un código que tiene una envergadura sobre todos los aspectos de la vida civil. Es un código que continúa el discrimen contra la comunidad trans. Y es terrible que habiendo sufrido dos asesinatos, crímenes de odio, en las últimas semanas continuemos perpetuando el odio. No podemos continuar haciendo la vida más difícil para unas personas independientes de su preferencia y su orientación sexual o cómo reafirmen su sexo y su género. No podemos continuar con eso. Y yo quiero dejar bien claro que el hecho de que la representante Charbonnier esté diciendo que ha aceptado memoriales y que tiene un email abierto 24-7, eso no sustituye el proceso constitucional que le permite a la ciudadanía acudir a las vistas públicas, a hablar, a que los expertos hablen, a que la comunidad afectada hable y se le escuche su voz. Así que no podemos continuar con esto de cuartos oscuros, a puertas cerradas y que nos cierren las escalinatas y que no permitan que las personas... Y si seguimos votando por las mismas personas, van a continuar sucediendo los mismos desastres. Bueno, quiero agradecerle por haber estado aquí con la gente de Metro. Muchas gracias a ti. Estuvimos conversando, a todas las personas que nos están siguiendo en Facebook ahora mismo, estuvimos conversando con Rosa Segui. Ella es candidata al Distrito 1 por el Movimiento Victoria Ciudadana, que coja los municipios de Guaynabo, Aguas Buenas y San Juan. Disculpen, San Juan. Gracias por haber estado con nosotros y quédense sintonizando todas las páginas de Metro para que tengan la información la más actualizada posible. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.